Hemos conocido que los porristas, los niños que usted dirige acá en el municipio de Acacias, fueron visitados a Santa Marta y se ganaron allí un viaje a Santa Florida. Cuéntenos un poco sobre los adelantos que han tenido los niños acá. El equipo de polismo del Colegio Española del Carmelo, hasta el año pasado, a partir de cuatro torneos que participamos, que fueron clasificatorios y los que quedaban en los primeros puestos, pasaban a un nacional en la ciudad de Santa Marta, el cual, el que quedaba campeón, daba el aval para representar a Colombia en el torneo de Americhí, realizado en Disney, Orlando, Florida. Afortunadamente, con la condición de Dios y la potencialidad de estos muchachos, la potencialidad de estos chicos, los tres equipos, lo que llamamos tres equipos, en categoría nivel cero, que son chicos desde los cuatro a los seis años, el equipo a nivel uno, de entre los seis y los nueve años, y el equipo a nivel dos, de los ocho hasta los once. Entre los tres niveles, en varios equipos de Colombia, ocuparon los tres primeros puestos, cada uno en su categoría y en su nivel. ¿Entre cuántos equipos participaron y quedaron campeones, se puede llamar? Más o menos equipos, más o menos había en esos tres niveles, había como unos 15 a 18 equipos, de los cuales se quedaron campeones. ¿Y ustedes salieron, se llama campeones o cómo? Sí, campeones. ¿Campeones, de porrismo? De porrismo, sí. ¿Cuántos niños viajan de Acacías a representar al municipio y a Colombia? Porque es una representación a nivel nacional. Bueno, pues van tres de niños. El equipo está conformado por 60 chicos, pero pues desafortunadamente los que viajan fueron los que tuvieron los medios económicos para poder desplazarles, porque eso es igual, es bastante costoso. ¿Quién está patrocinando este viaje a los Estados Unidos? Pues del ente gubernamental ninguno, o del privado tampoco. Ellos han viajado a los diferentes lugares por medios de los padres, por propios medios de los que cada padre de familia.